y ahora qué tal amigos youtube cómo están espero que estén muy bien yo soy daniel yo soy paco y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno amigos antes de que empiece este vídeo te invitamos a que llegues y dejes tu like si no lo has hecho no te vas a arrepentir estamos haciendo vídeos cada semana no bueno tratamos porque ya sé que decimos eso pero no lo cumplimos bueno dejen su like y apóyenos bueno amigos en este vídeo estamos aquí con mi amigo victor y con paco y con el camarógrafo que el camarógrafo el camarógrafo ahorita va a salir bueno en este vídeo se va a tratar de cazar matar o besar en qué consiste esto bueno llenamos un vasito de nombres con personas con famosos con youtubers que conozcamos que conocemos nosotros bueno la cosa es que bueno bueno vamos a hacer cuatro los que vamos a jugar ese juego tenemos el vasito ahí entonces este cada uno de nosotros va a sacar cuatro papelitos y cada uno van a ser este tres papelitos que vamos a sacar cada uno y vamos a elegir aquí vamos a besar aquí vamos a matar y aquí vamos a besar así que pues bueno espero que empezar dos veces vamos a consistir en que vamos a vamos a ver aquí vamos a matar besar y cazar entonces pues bueno espero que no me pase como el reto de la última vez que me tocaron la mayoría de hombres a ellos vamos a mostrar el vídeo bueno este ahorita aquí vamos a proceder en sacar los papelitos a ver paco aquí nuestro vasito entonces pues cada quien va a sacar tres no cada quien va a sacar primero yo de aquí para allá y luego el último yo me lo agarras güey el vasito no tú estás pendejo o qué hijo tienes que hacer tres papelitos güey tres haga saca los tres en corto entonces tiene que removerle güey quién tocó güey no mames bueno paco quien te tocó primero primero que lo saquen todos no me vas a que no le toca a daniel vamos a ver a ver aquí le va a tocar como los tres no nos puede decir a quién te tocó quiénes fueron tus personas que te tocaron güey primero ya sabes tú quién güey quién fue a ver fue víctor víctor hugo aquí presente quién fue la segunda persona quién es la segunda persona güey quién es la segunda persona qué güey pero qué güey bueno aquí podemos ver que a paco bueno a paco le tocó aquí aquí les va a aparecer las fotos por si no las conocen le apareció víctor hugo que está aquí le apareció auron play y apareció morquecho así que paco primero te voy a hacer la pregunta con quien que te casas a quien matas y aquí en besas la decepción la traición amigo aquí en aquí en aquí en besas aquí en besas a los cracks aquí están por si no lo conocen quién es la segunda persona que te tocó daniel el y leyva el y leyva no se ve tanto güey y el último quién es güey hgames aquí está si no lo conocemos ahora güey bueno víctor a ver ahora tú dinos a quién vas a con quién te vas a casar con quién te vas a besar y a quién vas a matar a quién matas o a ver o casas a los cracks a los cracks los mato oh cabrón eso es pasarse de pinche lanza no mames y te casas con hgames no mames güey mi amor te tocó tan feo como amigo hola bueno aquí va bueno él es mi amigo aramir lo invitamos para este vídeo y aquí va a decir los nombres que le tocó bueno a quién quién fue la primera que le tocó la primera persona leslie beltran leslie beltran leslie beltran ahí está leslie beltran esa cruz son unas amigas suyas no? si si el alfaro el alfaro el alfaro daniel alfaro daniel alfaro daniel alfaro y tan 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 quién es? RENATI BARRA 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 se puede lo mató retrasas a ver elige mato renato y barra y te casas? con con el alfaro con el alfaro con el alfaro con el alfaro te casas? si hay 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 bueno pues ahora es turno de daniel a ver daniel así que danos favor de ver los nombres que te tocaron el primero fue antronix Y hola que tal chicos Segunda persona fue ¿Entendés que está mamada? ¡Guan de Dios! ¡Pantoja! ¡Ese güey! ¡Ay me mataron estos tontos! Por favor díganme que sea mujer Esta persona, va a ser mujer, van a ver ¡Ah no mames! ¿Qué es? Puro hombre Entonces Daniel, a ver, dinos ¿Con quién te casas? ¿A quién besas? Y aquí vas a matar Me caso con Antronics, güey Mato a Juan de Dios Pantoja Y beso a Antrax, güey ¡Ay güey! Te va bien, eh Ahora aquí vamos con la segunda ronda Paco, saca tus primeros tres, por favor A ver si le tocan mujeres Primero sacamos vas tú, Víctor Luego saca tus primeros tres, por favor Sóplenle desde ahí, sóplenle, sóplenle para que me toquen Para que me toquen Mames, sí ¿A quién le tocó viejo? Uno Tres Y voy yo después, güey Que no me toquen pinches hombres, otra vez Y tres A ver, agárrenlo de ahí ¡Ah su madre! Uno Dos Dos Y tres Ya los agarre Bueno, vamos a empezar aquí con Paco Paco ¿Cuáles se tocaron? A ver Que me toquen mujeres Te pasa que me toquen nada más un hombre, güey Pero que me toquen todos, no Es que sí pusimos mujeres también La primera persona ¿Qué, güey? Espérate para allá Ay, papá Ay, Kaeli Le tocó Kaeli Ay, aquí Las mamadas van aquí abajo, güey Ay, güey ¡Cuáo, se mamó! La segunda persona ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ay, yo tenía huevo ¿Qué pedo, güey? Está bien, bro Yo dije con que sea un hombre nada más Y bueno La tercera persona es ¿Qué, güey? ¡Yuya! Ay, hijo de tu madre Te pregunto ¿A quién matas? Ya sabes Al whatever, güey ¿Con quién te cazas? Con Kaeli, güey ¿Y a quién besas? Ay, perro, te fue bien Bueno Bueno, vamos a ver ¿Quién toca? A ver ¿Quién toca a Hugo? Dale, dale, dale ¿La primera persona que te tocó es? La primera, la primera La primera Es Te va a tocar Purombre, vas a ver ¡Babones! Purombre, te va a tocar Purombre, Purombre Aquí está, por si no lo conocen Purombre, vas a ver Purombre Ahí está la sal, mira Ahí está la sal ¿Dónde está? Ahí está la sal, güey Purombre Te tocó Babones Purombre ¿El segundo es? La Bola Arellano, mi compa La Bola Arellano La Bola Arellano No, no, madre Purombre Te va a tocar Y ahora la tercera persona es ¡Babones! 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 Bueno A ver, Víctor, entonces dinos ¿A quién vas a besar? ¿A quién vas a matar? ¿A quién vas a matar? ¿Y con quién te vas a cazar? ¡Babones! Dinos, ándale A ver, ¿a quién matas? ¡Babones! ¿Qué? ¿Con quién te cazas? Con su amigo Con mi bestia ¿Y besas? A tu amigo Vamos con el amigo de Hugo Con el invitado ¿Se acuestraron aquí? Con el invitado Con el invitado Con el secuestrado Con el secuestrado ¡Se acuestrado! ¿No, si te ves bien? ¿Si te ves ahí? ¿Si te ves? ¿A por primero? ¿Quién es? ¡Melissa! ¡Melissa! ¡Perro! Los dos van a ser hombre Vas a ver Los dos van a ser hombre ¡Melissa no! Yo quiero ver los míos No los veas No vale ver No vale ver ¿Quién es? Windy Windy weird ¡Ay! ¡No mames! ¿Quién es? El último va a ser hombre Va a ser hombre Va a ser hombre La tercera también ¿Quién es? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! Mira, te va bien, ¿eh? Te va bien, ¿eh? A ver ¿A quién matas? A... 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 A Melissa ¡A un mada! ¡Mata a un mada! ¡Quédate quieto! ¿No ves que te voy a matar? ¡Mua! ¡No mames! ¿A quién besas? A... A... A Windy ¿Y con quién de casas? ¡No! ¡Aaah! A... Vamos con... Daniel Daniel A ver, ¿cuáles te tocaron a ti? Vale, vale, vale ¡Vamos, ames! ¿Quién? Rijam Rijam ¿Ese, güey? ¿Tu DJ, pues? Sí, ¿qué tuviste? Vamos a ver Puro hombre, te va a tocar, mira, ahí está la sal Ahí está la sal, mira Ahí está la sal, mira Puro hombre Puro hombre, güey Celeste A ver, te tocó bueno, eh Bueno, a ver, dime ¿A quién vas a besar? No, madre ¿Ves a Yair, güey? Se dice, güey, güey No, ya, ya no le dijiste nada, nada, que nada, nada Órale ¿A quién te casas? ¿Ves a Yair? ¿Con quién te casas? Con Rijam Sí ¿A quién vas a matar? Como todo celeste No, por eso iba a cambiar, güey No es cierto Lo que te digan No es cierto Lista la cuarta ronda Y aquí está Este, Paco va a sacar otros tres papelitos y ojalá le toque hombre, güey No, no me puedes hablar también Güey, le vas a cruzar azul, güey No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Puro Paco ¿Quiénes son los que salieron? ¿Qué te importa, güey? ¡Cubao se mamo! No, güey No, güey Puro hot, puro hot, puro hombre, güey Puro, 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 puro hombre, güey Puro, puro hombre, güey A ver No voy a ver, güey No voy a ver, no voy a ver Vamos a ver, güey Es... Santi Santi, mi amigo Santi, güey ¿Tocó a Santi, Santi? Te tocaron, güey Te agarró, güey No mames, güey Eres pendejo, güey Mr. Steven Vamos con la pinche abeja, güey Ay, puto Vamos con la bocha de chile, güey Ya Y la última persona es... ¿Qué, güey? Y la última persona es... A ver, puto Lo hice, güey Mira tu letrita, güey Karen Polinesia Ay, pinche hot, una mujer hijo A tu amigo, güey A Santi Santiago, como se llama A ver, ¿y a quién besas? ¿Cuál es el otro, güey? Besas a... Mr. Steven ¿A quién besas? Beso a Karen Polinesio, güey ¿Y con quién de casas? Con Mr. Steven Te va a ir bien, güey Diamantes, güey Diamantes Bueno, ahora vas tú, güey, graba Ya Bueno El primero Nicki Minaj Nicki Minaj Minaj La segunda persona es... Oche Oche ¿Quién es esa mujer? Novia de... Un calle No, no la conozco yo, güey No, ni Dios ¿Y? Pero tocó mujer, güey Alejala, crack Alejala, crack Aleja, güey Está bien bonita, güey Pura mujer Aleja, trae... No A ver Entonces dinos a ver a quién vas a besar A quién vas a matar primero No Bueno, sí, güey Oche ¿A quién besas? No, güey A... Nicki Minaj Nicki Minaj ¿Y a quién? ¿Te casas con? Alejala Alejala No mames Ahora vamos con Daniel Hola, güey Vamos este güey ¿Quién? Víctor Ah, Víctor Va, Víctor Bueno, vamos con Víctor A ver, Víctor ¿Quiénes te tocaron? Vamos a ver La primera persona que le tocó es... ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Carol G? ¡Ah! ¡Carol G! ¡Ándale! ¿Cuáles tienen, güey? ¿Van a ser puros hombres? Puros hombres, puros hombres, puros hombres Puros hombres, puros hombres Puros hombres ¿Ves, Rodríguez? Un caballo, güey ¿Qué haces, güey? Esos bastardos me mintieron La tercera persona es... ¿Quién, güey? Kimberly Loaiza Ay, perro, güey ¿Qué viejo? Les voy a matar a tu cara Pues ahora a ver, Víctor Dinos, a quién vas a matar A matar a Luis Luis Rodríguez Oh, pobre caballo, güey Matas a los animales ¿Quién matas con Kimberly Loaiza? y aquí me voy yo bueno bueno pues vamos ahora con la última persona a ver daniel y los que se tocaron y otra es la mira puros hombres puros hombres segunda persona es hombre va a ser hombre güey lenny tabárez es hombre hombre bueno a ver daniel ahora dinos este aquí vas a matar mato a lenny tabárez con quien te cazas y con arturo r15 y a quien besas esteban ya nos exhibiste bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo la verdad si es así ya saben denle me gusta este vídeo suscríbanse y comenten aquí que otra clase de vídeos quieren que hagamos ya sea retos y muchas cosas más bueno antes que termine que tenemos el vídeo nada más queremos decirles que bueno quedan muchísimos el vídeo